Martita Ruiz, la belleza popular, fue mis primaveras, en su pequeña ciudad austera, los años que soñaba con volar. Un tiempo después, la noche de San Juan, en Candilón que hace promesas, con un love hecho a Martín, amigos en París, y contactos en la pasarela. Martita lo vio claro, fue portada del interview en mayo. Y los zapatos que llevaba, puestos costaban, el triple, el alquiler de un mes. Primero bailó con el príncipe encantado, luego con el lobo y después con el diablo. Y al final con cualquiera, como dijo la canción, como la falsa moneda. Martita Ruiz, pensó en abortar, para apostar por su carrera. Desde entonces espera, el papel de su vida, poniendo copas en un bar. A la segunda arruga, tiró de bisturí, o de estón, isla y a la tercera. Pero no renunció, jamás a vivir, en el país de la juventud eterna. Creo que la vi bailando, en un anuncio de perfume barato. Y el vestido que llevaba, puesto costaba, más o menos igual que medio gramo. Brilla para un cielo, que devora sus estrellas. Pero siempre sonríe, y a veces me invita a una cerveza. Por eso para mí, Martita será siempre mis primaveras. Por eso para mí, Martita será siempre mis primaveras. Gracias. 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 Gracias.